Dice que bueno Mira, no se si se alcanza a ver, estamos un poquito pero le ves que le salen como unos vapores y empieza a girar Imagínate que eso está en una piedra que está flotando en el espacio acercándose al sol y eso que está ahí, está pasando de hielo, de sólido directamente a gas ¿Ves todo ese humo que le sale? Eso es el vapor y es el mismo que le pasa a los cometas cuando se acercan al sol ¿Y qué es? Es agua, pero este hielo es especial ¿El agua está fría? Sí, no está caliente